El 7 de noviembre de 2021, Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia descritos en la Carta Democrática Interamérica. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal, ni el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, ni la separación e independencia de los poderes del Estado. Estos principios son de carácter obligatorio, constituyen el marco jurídico en el cual deben los Estados políticos, los regímenes políticos del continente afirmarse o basarse. La Corte Interamericana, bien lo decía Daniel Sobato, ha señalado que las regulaciones que implementan los Estados deben ser compatibles con la Convención Americana, y por ende con los principios de la democracia representativa que subyacen al sistema interamericano, incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamérica. A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, entiéndole con eso a su gente, a la comunidad internacional, a esta organización respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral. En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano, esta Secretaría General, por diferentes mecanismos institucionales existentes, trabajamos en este sentido. El gobierno nicaragüense, sin embargo, ignoró por completo estas iniciativas. No tomaron en cuenta las recomendaciones formuladas. No tomaron en cuenta los informes de la CDH ni del GIEI. No tomaron en cuenta las resoluciones aprobadas por la Asamblea General o este Consejo Permanente. Se advierte que esta nueva reelección, el comandante Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua ha desconocido de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos. Este tribunal ya estableció que la habilitación de la reelección presidencial es contraria a los principios de una democracia representativa, cuando es indefinida y, por ende, las obligaciones establecían la Convención Americana y la Declaración Americana de Derechos. Habíamos instalado una hoja de ruta. Habíamos trabajado en la MAEA de 2017, que consignó, obviamente, recomendaciones fundamentales para llevar adelante un proceso electoral que fuera justo y transparente en el país. El informe final presentado del Consejo Permanente, en el cual el gobierno de Nicaragua agradeció la presentación, trazaba una hoja de ruta para el fortalecimiento institucional electoral de Nicaragua. Ahí había un proyecto para emprender reformas electorales y contribuir al fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral. Nada de esto se trabajó. Nada de esto avanzó. Los múltiples esfuerzos que llevamos adelante, desde la Secretaría General, que llevó adelante el Grupo de Trabajo, que llevó adelante la Comisión, definitivamente, no hubo la enorme insinuación al final del tiempo en trabajar en los temas de organización y transparencia. Debido a la grave situación del país, hemos enfatizado que una elección sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con proceso electoral justo, claro, transparente, con un registro nuevo, era fundamental. Definitivamente, ese proceso quedó chungo. Y eso llevó a la debacle de la democracia nicaragüense. Es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no contó con las garantías mínimas para la celebración de los creídos. El Estado no solo fue incapaz de emprender las reformas electorales que permitieran un proceso con condiciones básicas, sino que se ocupó de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, cada derecho civil y político, cada derecho económico y social, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua, pero también los candidatos, también los presos políticos. La descomposición se llevó a los extremos con la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la República. Eso es completamente inconsistente con la normativa internacional, con los derechos humanos en el sistema interamericano y la normativa internacional de la democracia. Definitivamente no se puede hablar de injerencismo, no se puede hablar de intervencionismo. Daniel citaba el fallo de la Corte, lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. El artículo 1 de la Carta de la OEA es muy claro en cuanto a jurisdicción doméstica de los Estados. Esto ya en la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, no hay alma en este mundo que pueda decir que es un tema de jurisdicción doméstica de los Estados. La prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores definitivamente se ha llevado a un extremo. Las detenidas, los detenidos, algunos con, obviamente, ética revolucionaria, ética revolucionaria de verdad, la que nosotros querríamos que se asumiera acá para tener verdaderamente una Nicaragua democrática, para que definitivamente se reinstalara, reinstaurara el Estado de Derecho en Nicaragua. La celación de partidos políticos, eso fue otra dinámica que es verdaderamente inaceptable. Los ataques permanentes a la libertad de expresión, como fueron denunciados por la Relatoría, como fueron denunciados por la CDH, como fueron denunciados por Reporteros Sin Fronteras, como fueron denunciados por la CDH. Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo, definitivamente no es este el camino a darle más derechos a los nicaragüenses, a las nicaragüenses. No es este cooptar la soberanía que definitivamente debe radicar en el pueblo, quedarse con las instituciones del Estado. Definitivamente ese no es el camino. La reforma electoral, obviamente, es simplemente un acto de maquillaje, inaceptable absolutamente. Hemos dado todas las oportunidades para que Nicaragua evitara aislarse. Hemos procurado de todas formas integrar espacios de diálogo. Hemos trabajado con eso en la liberación de presos políticos, conjuntamente con la Nunciatura y la Cruz Roja, como fueron los presos liberados a comienzos del 2019. Definitivamente hemos trabajado para fortalecer las dinámicas de protección de derechos humanos. El trabajo que ha hecho la CDH, el trabajo que ha hecho el MECENI, han sido fundamentales al respecto. El camino hacia adelante tiene que ser elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de Derecho, restauración de cada uno de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamérica. La comunidad internacional, la comunidad interamericana, ha trabajado con AINCO. Ha ofrecido a Nicaragua mil veces volver al camino de la democracia, renovar el camino de la democracia, renovar un compromiso democrático. Verdaderamente, el mayor peligro para la democracia de la región ha sido esta erosión paraguatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, como señaló la Corte. La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos. Duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora. El camino hacia adelante tiene que renovar los esfuerzos, tenemos que renovarlos. Debemos buscar, seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean aposados por la acción de esta organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político. Debemos promover y facilitar la negociación y el consenso. Debemos hacer un seguimiento de esto. Debemos, obviamente, llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes, concretas, dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado que definitivamente afecta a los derechos humanos de la gente. Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Esto es algo que definitivamente recibí el otro día y más acuerdo no puedo tener. Y la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia.